Música Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Y así te compartimos un nuevo agroclima. En qué contexto se da por terminada la niña. Y tenemos la siguiente perspectiva con detalles. No solo para Argentina, también nos vamos a Brasil. Para la República Argentina tendremos un comienzo de la primera etapa de la perspectiva agroclimática. Donde continuarán soplando los vientos del trópico con intensidad decreciente. Produciendo un moderado calor. Con algunos focos de temperaturas altas hacia el interior del área agrícola. Y registros menos intensos hacia el litoral atlántico. Paralelamente se producirá un paso frontal con buena actividad. Llevando precipitaciones de variada intensidad a la mayor parte del área agrícola. A excepción de su ángulo nordeste. Mejorando los aportes al área agrícola principal argentina y a la mayor parte del Uruguay. Y junto con el frente entrarán los vientos polares fríos y secos. Que coincidirán con el inicio astronómico del otoño. El día 20 de marzo. Produciendo un descenso térmico que afectará especialmente al sudeste del área agrícola. Con riesgo de heladas localizadas en las zonas elevadas. Brasil. La perspectiva comienza también con vientos del trópico. Que causan temperaturas moderadas por encima de lo normal. Salvo algunos focos de calor intenso. Con máximas de más de 35 grados sobre el interior del Brasil. Y registros más moderados hacia el litoral atlántico y el sur. Paralelamente habrá precipitaciones abundantes. Con amplios focos de tormenta sobre el norte y el centro del área agrícola del país. Mientras al sur recibirá aportes moderados a escasos. Al final de la perspectiva de nuestro país vecino. Estará la entrada de vientos del sur. Que causará un descenso térmico. Con registros por debajo de lo normal en el sur y el litoral atlántico. Pero con escasos riesgos de helada. Llegando con moderada energía hasta el sur de la región amazónica. ¡Suscríbete al canal!